Bueno, estamos acá en la salita de Independiente con Valentina y Silvina. Otro año más, ya dispuestas a comenzar a partir de hoy, lunes, esta tarea de turno completo, o sea, mañana y tarde. ¿Cómo les va? ¿Cómo pasaron el verano? ¿Bien? ¿Ya están con las pilas bien cargadas? Sí, sí, ya hemos pasado las vacaciones y nuevamente en el aula pedagógica para comenzar a abrir... Bueno, hoy lunes abrimos las puertas nuevamente para trabajar con los chicos de primaria y de secundaria, con la misma finalidad de que empezamos, ya este es el cuarto año, así que, bueno, la idea es un apoyo escolar para complementar la escolaridad de los chicos, para que vengan a hacer las tareas, buscar material, información, estudiar, y bueno, vamos a estar a la mañana y a la tarde como ya veníamos trabajando. Sí, el año pasado se afianzó mucho esta tarea, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, como dijo Valentina, bueno, vamos a estar para apoyarlos y trabajamos como años anteriores de forma paralela con las escuelas y bueno, vamos a resaltar que es el cuarto año consecutivo, que cada vez fue creciendo más y estamos muy contentas por eso. Bueno, así que hoy lunes comenzamos, los esperamos, y es una nota informativa, ya que, bueno, ya llevamos notificaciones a las diferentes disciplinas y cartas a las escuelas, pero bueno, esto es una nota informativa para la comunidad, así que sí, para la familia. Bueno, y que estaban esperando que abra. Sí, sí, ya los chicos nos preguntaban, los papás. Bueno, ha sido de mucha utilidad para muchas familias el tema del aula, tanto a la mañana como a la tarde, porque hemos visto la cantidad de chicos que venían, el horario, a veces, un poco rebasado el horario que ustedes tienen fijado, dado la exigencia o la necesidad de los chicos de terminar, y terminaron todos bien, ¿verdad? Bien, bien, sí, la verdad que bien. Nos complementamos trabajando juntas porque vienen chicos de diferentes grados, de primero a séptimo, entonces por ahí se mezclan las edades, pero ellos se esperan, se apoyan y se ayudan, y después tenemos los chicos de secundaria, así que es menos cantidad, pero vienen también a estudiar, a buscar información. Así que, bueno, a la mañana trabajamos de 9 a 11 y media, y a la tarde de 16 a 17 y 30 por ahora, así que esos son los horarios. Y a la mañana trabajamos de lunes a viernes, y a la tarde trabajamos de lunes a jueves. Como siempre. Bueno, y a veces hay alguna modificación de horario, ¿no es cierto? Que eso siempre se informa, es flexible. Flexible, exacto, exacto. O sea, hay que pasar más horas a la mañana o más a la tarde, se va viendo según el transcurso de las semanas del trabajo. Bueno, ¿y qué elementos le aportan a los chicos acá? Computación y todo lo que es bibliografía. Todo lo que es bibliografía, computadora, materiales escolares, útiles escolares, siempre hay disponibles para los chicos. El año pasado, desde que comenzamos, trabajamos siempre con campañas solidarias de útiles escolares, de ropa, de mochilas, que siempre eso es necesario. Un desayuno y una merienda, que siempre es importante para los chicos. Y después, bueno, hacemos talleres, juegos, así, y nos vamos comunicando con los profesores de las diferentes disciplinas para ir trabajando en conjunto. Ellos también los ven diariamente y nos informan. A veces tendrán alguna recomendación sobre tal o cual niño para ver cómo se encausa un poco su formación, ¿verdad? Sí, sí, también. Apoyo de la escuela, de los profes, del club en general, así que trabajamos bien en conjunto. Bueno, Bárbaro, ya están en marcha entonces. Lunes a viernes, durante la mañana, todas las mañanas, y durante la tarde hasta el jueves. El lunes a jueves, sí, sí, así trabaja. Había alguna modificación, ya se sabe, porque está el cartelito. Sí, sí. O los mismos chicos y la modalidad es la misma, ya las conocen bien todos, estaban esperando que comiencen las maestras para empezar a tener esa diaria relación para poder aprender, hacer bien los deberes, que es tan importante, ¿no? Porque es un apoyo educativo muy grande, ¿no? Para muchos que tal vez en casa los chicos no lo hacen y acá desarrollan un poco más su capacidad de poder hacerlo. Sí, porque hay chicos que necesitan esa mirada, ese apoyo, que por ahí en casa no lo tienen porque los papás trabajan todo el día, así que ellos vienen solitos con sus mochilas, hacen los deberes, suben, después se van al deporte. Así que, bien, bien, logramos una continuidad de trabajo bien, contentas. Muy bien, Silvina, Valentina, gracias. No, gracias a vos, Marcelo. Gracias.